Hola, hola, ya estoy aquí Con los bonitos de tu amantes Al estilo de Manny Y con mi volumen cuarto Oye, Marguerite A ver, Marguerite ¿Cómo dice? Porque estás triste, guambrita Venga a jugar conmigo Vamos conmigo, mi amor Ahora en este carnaval Porque estás triste, guambrita Venga, juguemos conmigo Ay, vámonos conmigo Vamos con este carnaval Jugaremos con la lucha Jugaremos con conmigo Todos vamos a gritar Que viva esta carnaval Jugaremos con la lucha Jugaremos con conmigo Todos vamos a gritar Que viva esta carnaval De que viva esta carnaval Querida Y voy a escuchar saludo A todos mis amigos Y como no A todas mis amigas En cualquier parte que se encuentre Escúchalo Escúchalo Oye, guambrita Venga, bailemos conmigo Oye, no, no, estoy aquí Mañana yo ya me voy Otro año volveré Ay, mi linda guambrita Vamos, vamos conmigo Yo te llevaré, mi amor ¡Así es! ¡A otro año regresaré! ¡Más fuerza! ¡Ay, Juanita! ¡No te pongas triste! ¡Vámonos conmigo! Yo cantaré tu bailada, que la gente va rotando Todos por el carnaval, vamos todos a gozar Yo cantaré tu bailada, que la gente va rotando Todos por el carnaval, la gente va rotando Otro año volveré, para cantar tu bailada Yo cantaré tu bailada, que la gente va rotando Así es, Juanita, yo cantaré, tu bailarás En los días de los personajes navales Estudienes, desde los estudios Los Interproducciones Música 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 Música